¡Vamos a elegir! ¡Y de hacer es un éxito! ¡Infasión de Leo! ¡Es así! ¡Oye, éxito! ¡Eres, éxito! ¡Eres, éxito! ¡Que nos llevó a la conservación! ¡Con esa vaina marciana! ¡Tú y marítas recuerdos! ¡Y de hacer maldito! ¡Tú, le, le, le! ¡Elegíos! ¡Tú, le, le, le! ¡Buenos míos! ¡Tú, le, le, le! ¡Buenos míos! ¡Buenos míos del Perú! ¡Oye, los de nuestros mayas maravillosos del sur! ¡Oye, el borracho! ¡Viene con todos! ¡Ey, y! ¡Pazando para todos los borrachitos! ¡Con cariño! ¡Por eso, sí, sí! ¡Borracho! ¡Ve! ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Oye, borracho! ¡Borracho! ¡Oye, los de nuestros mayas! ¡Borracho! ¡Borracho! Que dice en el bebé, que dice en el bebé, que dice en el bebé Tira con color, tira con color, tira con color Ay, ay, los enfeites, se dejo así Sí, ay, ay, borracho, borracho Por acá eres, en esta tierra linda, sin amor, y para ti Por acá eres, voy a escuchar, por acá eres Por acá eres tu vida, voy a escuchar ¡Una casita, chicos! ¡Los chicos, los chicos, las chicas, los chicos! ¡Los chicos, los chicos, los chicos! Borrachón, 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 otra vez borrachón Por qué no vas tú, borrachón, borrachón Por qué no vas tú, borrachón, borrachón Una vacuna de mujeres y una vacuna de bandones Una vacuna de mujeres y una vacuna de bandones Por qué no vas tú, borrachón, borrachón, borrachón Es difícil que no vas tan feliz, no hay algo vigente Esa es la fea, parece una nueva pasión ¡Uh! ¡Ahí! ¡La gente ya se va! 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 ¡La gente ya se va Baila rosa, sí señor 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 Tama, encaja, ta' la Échale, échale Tama, 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 tama Si, si Tama, tama, tama Tama, tama, tama Cosa chanita Tama, tama, tama Y. Tama, tama, tama Juega mis ojos Tama, tama, tama Tama, tama, tama Tama, tama, tama ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Soy a su bebé! ¡No me sabía! ¡Esa que era por mi vida santa! ¡Soy a su bebé! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy a su bebé! ¡Y eso! ¡Los días! ¡Reto con introducciones! ¡Muy buena! ¡Así. ¡Sí, sí! ¡Ay, ay! ¡Soy a su bebé! ¡immune a su bebé! ¡Oh, no! ¡ vê també a su bebé! ¡Ya! ¡ jesteśmy en hemen! ¡Ah, annes! ¡Estoy a su bebé! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! Soy un hombre que no venía Voy a hacer un cosacito Soy un querido, sabayadito Sabayadito, sabayadito Y con sabayadito, sabayadito Para todas las cosas nuevas ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Y no me vayaste a quedar sin papá! ¡Sigue así! ¡Y no me estés! ¡Vas como eres tú! ¡Y no me vayaste, no me vayaste a quedar sin papá! ¡Ay! ¡Sabe así! ¡No ag spoon! ¿Same así? ¡Same así! ¡Same así! ¡Same asalto! ¡Same así! ¡Es suッ tillus! ¡A recibir gloria! A salir de acá 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 A salir de acá